La testa es economista. Bienvenida, Laura. Es así, ¿no, Laura? Sí, sí. Los números son bastante contundentes. Y además de que ganamos menos y que hay una brecha salarial muy importante, bueno, la otra parte de la moneda de esto es que las mujeres somos mucho más pobres que los varones. Y eso es un dato muy preciso. El 56% de la pobreza está radicada en mujeres o en hogares monoparentales, perdón, y el 64% de la pobreza son mujeres. Por lo cual la brecha es muy importante. Aparte cuando una pareja se separa, ¿no? La mujer de golpe quizás dedicó su vida a cuidar a esos hijos, tiene que salir a trabajar, de golpe tiene que insertarse en el mundo laboral después de años de estar dedicándose al cuidado de los chicos, que permitía que su marido produjera, porque si ella no cuidaba a los hijos, ¿quién iba a trabajar? ¿No es cierto? Sí. Bueno, esto la pandemia se puso muy de manifiesto. La importancia que tienen las tareas de cuidado, o mal llamadas tareas de cuidado. Que no están remuneradas. Que no están remuneradas y es trabajo justamente no remunerado. Y vaya a decir trabajo. Seríamos millonarias. Es lo que permite que la economía se reproduzca. Exacto. Y es lo que permite que se genere... Porque si no hay mujeres que están cuidando a sus hijos, o bueno, a veces hay parejas, esto por supuesto no se puede generalizar, ¿no? Porque hay hombres que llevan las mismas tareas que las mujeres del hogar y trabajan y hacen todo a medias. Pero bueno, esos son los desconstruidos. Todavía estamos arrancando. Los excepcionales. 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 Gracias por ver el video.